Buenas, pues hoy quiero compartir con vosotros una experiencia de compra de lujo. En esta cajita de aquí hay un producto que he comprado en la página web de Guerlain porque tenía mucho antojo hace mucho tiempo y he visto, bueno ya lo vais a ver, ahora, quiero compartir la experiencia de compra, de comprar en un sitio así de lujo de alta gama porque es mi primera vez, entonces pues nada, voy a abrir el paquetito, viene así, la verdad es que es un paquetito normal y corriente. Y es un producto solo lo que me he comprado y, bueno, pues nada, vamos a abrir, esto lo voy a hacer fuera de cámara porque si no voy a tardar mucho. Ah, vale, es que es así. Fijaos, viene así, sí, es de la marca Guerlain. La verdad es que viene muy cuqui, ¿no? Oso, chocho, 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 qué monería. Viene aquí así una tarjetita, viene la factura y con el agradecimiento de Guerlain en París, oyo, chocho, chocho, oye, qué cosa de lujo. Esto va a ser una experiencia compartida, ¿vale? Vamos a abrir el paquetito, viene así, con este lazo, que está muy bien. Y la cajita, te iba a decir, es inmantada, pero no, no es inmantada, viene así, viene, oyo, chocho, oye, qué cosa. Me da pena romperlo, el papelito. Viene bastante papel así como de seda, fijaos. Viene así y viene, aquí vienen las muestrecitas. Está perfumado. Aquí vienen las muestrecitas y este es el producto que me he comprado, ¿vale? Son unos polvos bronceadores de la colección de verano de este año. Y está aquí Jara queriendo tener protagonismo. No, Jara, ahora le toca el turno a estos polvos bronceadores. Bien, pues, nada, vamos a abrirlo. Esto no huele a nada. Esta es la polvera, son unos polvos bronceadores, pero ya os digo que me he comprado los que son de la nueva colección y me he cogido el tono medio porque creo que era el único que había. Viene así con el espejito y no me digáis qué cosa más bonita. Es una abejita, ¿vale? Es una abejita y viene así también con tonos rosados. Supongo que también se podrá utilizar como colorete. Esto huele a gloria bendita. Qué ganas tengo de meterle el pincel. Y ahora os voy a enseñar las muestras, las he elegido yo, ¿vale? Las he elegido de las que vienen, puedes elegir, creo que eran dos o tres muestras, ya no me acuerdo. Bueno, la verdad es que viene una bolsita de tela que está muy bien. Y me he cogido, bueno, esta muestra que es una cremita, viene en formato tubito, así, que bueno, las probaré y a ver qué tal. Lo malo que estas cosas es que me gusten. Esto es una crema también anti manchas, también otro tubito. Y esto es, ¿qué es esto? Un perfume. Esto creo que no lo he elegido yo porque creo que eran solamente dos muestras. Esto a lo mejor lo han metido ellos de regalos, sí, una muestrecita de perfume. Así que nada, genial. Y ahora os voy a contar un truquillo para ahorrar un poquito en la página web. El truco, pues a mí me salió de casualidad porque yo hice el amado de hacer la compra, dejé el producto en el carrito y al día siguiente, porque en ese momento no podía hacer la compra, al día siguiente tenía un correo electrónico con un código de descuento del 15%, por lo tanto me ha salido un 15% más barato, esperándome, pues eso, de un día a otro. Y nada, los gastos de envío no me han costado nada, son gratis, ¿vale? Así que nada, pues nada, quería dejar constancia de mi primera compra de lujo.